El sábado pasado en el Instituto del Diagnóstico llegó a esta clínica con fiebre alta, con dolores musculares, con problemas respiratorios. Obviamente de inmediato se le hizo el testeo de COVID-19, dio negativo. Ya le sigue internado, su evolución es buena. Exactamente, en enero justamente de este año también había sido internado a raíz de dolores en su cadera. Allí el comunicado oficial que daba cuenta de la situación y una evolución clínica buena, es lo que dice el parte oficial. Actualmente se encuentra en una habitación común, de buen ánimo. Deberá permanecer pocos días más internado para cumplir su tratamiento antibiótico y trascendió, que está trabajando en un disco de jazz a propuesta de Petit Nato. Así que a pleno, más allá de la internación en el Instituto del Diagnóstico, Charlie sigue más vigente que nunca. Hablamos de Charlie y lo queremos escuchar. Vamos. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de lecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a creer. Pero si existo, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré. Pero si existo...